Así es como te ve tu hijo menor todos los días. Y así, tu hija mayor los sábados en la noche. De esta manera te ve tu esposa cuando vas a trabajar. Y según tu suegra, este es el futuro de tu carrera. ¿Qué has visto, Chris? No, no sé. Una de muchas, probablemente. ¿Tienes vestido así? Que vemos nosotros. Que no hay mejor manera de celebrar un día especial que disfrutando junto a los tuyos de estas grandes películas. Domingo de Papá. Próximo domingo a partir de las 14.30 horas. Por Warner. En lugar de tus películas favoritas. ¡Gracias!